Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro muy galantes y los quiero conocer Con sus trovas fascinantes que me la quiero aprender Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro muy galantes y los quiero conocer Con sus trovas fascinantes que me la quiero aprender ¿De dónde serán? Ay mamá, serán de La Habana Serán de Santiago, tierra soberana Son de la loma y canta en el llano Ya verás, tú verás Mamá, yo son de la loma Mamá, yo canta en el llano Mamá, yo son de la loma Mamá, yo canta en el llano Son de la loma y canta en el llano Son de la loma y canta en el llano Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte Porque mi fin es quererte y amarte toda la vida Son de la Loma, sin acta me llano 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 Mamá, yo soy de la loma, mamá, yo cabrón en el llano ¡Señor! ¡Hueva, pupi! ¡Señor! ¡Verdinio Prodigio! ¡Nos vemos! Música Son de la Roma y del El 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 Música 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 Mamá yo canté en la loma, mamá yo canté en el llano, son de la loma, mi gente mi llano. Música Vamos ya pa' el solar, que esta noche va a bailar, que vamos ya pa' el solar, que esta noche va a bailar, la negrita carita de pareja con Franca. Música Música Carida baila más, más que el negrito Franca, que Carida baila más, más que el negrito Franca. Música 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 Música